La primera función del banco es la dispersión de los recursos, que es la que más nos importa, porque ahora vamos a dispersar alrededor de 500 mil millones de pesos por el Banco del Bienestar. Ya no vamos a dispersar con la banca privada, sino todo lo que le corresponde por derecho al pueblo se va a entregar. A ver, no traigo aquí mi cartera, pero yo ya tengo mi tarjeta del Banco del Bienestar. Entonces, primero es para la dispersión, primero. Segundo, una vez que nos… A mí es como esta. Entonces, se abre una cuenta, no se va a cobrar comisión. Por ejemplo, el adulto mayor va a recibir completo su pensión, puede abrir ahí su cuenta. Y después, pero ya una vez que estemos conciliados por eso, mi apuro, porque se nos termina el tiempo y son procesos lentos, son cuerpos de avance lento. Pero si tenemos tiempo, lo segundo va a ser el que puedan mandar las remesas nuestros paisanos al Banco del Bienestar. Este video es informativo. No pertenecemos a ningún partido político o dependencia de gobierno. La información mostrada es solo de orientación. Si comenta, por favor, lea con detenimiento los lineamientos de respeto de la plataforma. En caso de no hacer caso a los lineamientos, se procederá conforme al mismo. Gracias.